¡Aplausos! No puse mi casal, nada neutro Dejé traer tus villas que yo Todo el bien de noche Por única vez te pido que entiendas Que serás un cuento que no intento yo Por única vez te pido que entiendas ¡Aplausos! Por única vez te pido que entiendas Que llame para barato Que se me ocurren tantas cosas Empezar por juntarnos para hacer nada Me puse mi casal, nada neutro Dejé traer tus villas que yo Todo el bien de noche Por mi cama paso un río Y en el río Todo el bien de noche Por única vez te pido que entiendas ¡Aplausos! 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 Nuestra sociedad Nos llena mucho ¡Mientras la paz es bien yo lucho! Y sampo de mi jubile rie timelessados nos descubrimos cómo eran las cosas y si debices son muchos lucidos transformamos a dónde Deciríamos de estar Quizás en la mañana En que ventados Con sol descubrimos Cómo eran las cosas Y si no haríamos Los ojos de él Nos guardamos A dónde decidíamos de estar Yo también lo siento Que solo es un momento Que todos Deberíamos pasar Quizás con la mañana En que ventados Los dos descubrimos Cómo eran las cosas Y si no haríamos Los ojos nos teletransportamos A dónde decidíamos estar Quizás con la mañana En que ventados Los dos descubrimos Cómo eran las cosas Y si no haríamos Los ojos nos teletransportamos A dónde decidíamos de estar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.